Muy buenas a todos, saludos a ti que me estás viendo y vamos a hacer un gameplay especial Un gameplay especial, este primer vídeo que voy a grabar de Playstation 4 Este Crash Bandicoot Insight Trinolid quiero traer Un mini gameplay, para que lo veáis un poquito aquí, el que no tenga la película Tenga esta suerte que tengo yo, de tener esta maravilla Entre las manos, es una pasada, este juego es una pasada Es volver a la infancia, totalmente, es volver a la infancia Si es verdad que se echen falta muchas cosas de la Play 1, pero bueno En la época actual, tener estos tres juegos en uno, es la leche ¿El qué? ¿El qué? ¿Qué me estás diciendo? ¿Espiro? Ah, no Vicarius Vision, muy bien Esta gente es en unas máquinas Aquí están los specs de la Play 1 Crash Bandicoot Ese énfasis que le pone aquí el doblaje es una pasada Ahí vemos la máquina de Vicarius Ahora se mete Crash Ahí aparece Es que, no sé, es que alguien jugó alguna vez a la Play 1 y no ha jugado a esto Me parece ¿Quién me está...? ¿Me están llamando? Ah, no Pues nada No sé, tengo aquí los otros juegos, me he pasado el 1 y estoy con el segundo todavía Tarda un poco en cargar, eh Los tiempos de carga, eso sí hay que... madre mía Es Crash Bandicoot Es Crash Bandicoot Es Crash Bandicoot 2 Cortex Strikes Es Crash Bandicoot Nah, vamos a echar el primer mundo, aunque sea de... de esto para... Ah, y continuar no Ay, caca Bueno, a ver cómo lo hago ahora Hola, Kuaku Tengo que reconocer que Kuaku es de mis ayudantes favoritos, tío Y eso... por la forma, no sé Es que... es que... la saga Crash Bandicoot a mí me ha gustado O sea, no sé Es... no sé, es que... Cuando vi que iban a sacar un remake de estos Dije, es que es el primer juego que me voy a comprar cuando tenga la... La esta, pero... la Play Eh... desactivar anula... No, lo que... lo que quiero hacer es... ¿Cómo vuelvo para atrás? Aquí, salir Luego, el tema de completar el juego, completar las temporaciones, está chulo No sé, está... es un juego muy difícil Es un juego muy difícil Yo no sé, porque yo... yo me acuerdo que jugaba en la Play 1 de mi primo Y los discos estaban malos La Play estaba mal, no me acuerdo Y te pasabas el primer mundo Y ya no sabía más O sea, no lo cargaba Y me parece que era original, además, no era pirata Y no funcionaba Y no sé Lo he jugado por primera vez aquí Es un juego... es la leche Hay algunos niveles Que se empiezan a complicar Y diga, ay, ¿cómo haces? Y la gente cuando salió este juego me acuerdo que se quejaba mucho Porque es que era muy difícil Y yo digo, bueno, vamos a ver Es que la saga Crash Bandicoot es que es difícil Al empezar Desactivar guardada automático Sobre escribir partida guardada No, 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 no Desactivar, pero bueno No voy a guardar, sin más Es para pasarme otra vez el primer mundo, tío Es que me gusta, me gusta mucho De vez en cuando voy a traer así un gameplay Así un juego Aunque no sea de Nintendo Pero oye, pues Es que hay cosillas aquí muy interesantes Me hubiera gustado traer The Last of Us Esta es la intro Tiger, koala, kangaroo Bandicoot Doctor Cortex El vórtice no está listo No sabemos lo que podría hacer Otro fracaso Capturadlo Y así es como empieza el juego Consigue tres máscaras de Aquaku Para ser invencible Durante un breve periodo de tiempo Eso, secuestran a... Pues eso, pues Cortex que quiere dominar el mundo Y, pues no sé, quiere... Coge a Crash como su general pro de todo Pero le sale mal el experimento Se vuelve como una cabra Loca Y así empieza el primer Crash Bandicoot El despertar en la playa Es que es tan mítico esto Es tan mítico Es que... Es que es una pasada Es que... Uf Es que yo creo que... Igual fue... Este fue mi primer contacto con los videojuegos en Playstation 1 Este puede ser el primero igual Estoy entre este o Hércules Uno de los dos Yo creo que era... No sé Es que mi primo tenía los dos El Hércules y este Y guay, tío O sea, no sé O sea, este puede ser mi nivel favor... Mi nivel de inicio favorito de todos los tiempos Ahí está Fuera Luego, pues, un montón de logros para hacer La gente lo que se quejaba Era que... En los saltos La gente saltaba y se caía En los otros Primero que es un juego Que es... Un plataforma Es que... Tampoco es que se viera mucho por... O sea, por... Actualmente Y como, claro La gente está jugando a esto Y dice, oh, que difícil Igual hay gente que no ha jugado en la vida Crash Aventicult Ah, ninguno Porque este Crash, por ejemplo Es muy... 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 O sea, no lo puedes comparar Con el de lucha de titanes, por ejemplo Ahí son otras mecánicas Son otro... Ahí cogemos Ahí somos invencibles Luego la... La banda sonora está... Está mucho más... A ver, es un remake Que... Ahí me dejó una caja Ahí No Y ahí Es como me caigo Qué mal he quedado, ¿no? Ahí, bueno Entonces, claro Es... No es fácil No es fácil Estos niveles son más sencillitos Pero eso Es una curva de dificultad Pues... De aquella manera, ¿no? Ay Pero yo, por ejemplo Estoy atascado ahora En un... ¿Por cuál voy? Por este mismo No da igual Se puede volver luego a las otras Pero sin más Si es verdad que Notas que en los controles Se hace un poco Muchas veces Como que no sabes En qué momento saltar Ni en qué... Ni cómo hacer las cosas Algunas veces Pero vamos Ahí me voy a dejar Ya que voy a subir un gameplay aquí Tío Voy a hacerlo bien Voy a... Pasarme aunque sea Ahí tengo que ir por el otro lado Vale, vale Es que hay que ir por los dos sitios Para completarlo todo al 100% Entonces vamos a volver otra vez Para atrás Y en vez de la izquierda Voy a jugar el de la derecha Es que... Es que es una pasada Este juego es una pasada Que creo que va a estar en Xbox Y la cosa era La gente decía Que si va a salir en Switch Porque tiene exclusividad temporal Sony con este juego Yo sí lo veo fact O sea, no sé O sea No sería la primera vez Que hay un juego de Crash En Nintendo Mierda De hecho hay muchísimo Yo creo que hay más juegos En Nintendo de Crash Que en la Play Que en las Playstation Porque los de lucha de titanes Y... O sea Ha sido un juego multiplataforma Siempre, ¿no? Este juego lo he visto siempre Muchos O sea En GameCube Tiene un montón de juegos En Game Boy Advance ¡Joder! En Game Boy Advance Tiene un montón de juegos también Los de DS Bueno Que sí, que sí O que no sé Yo sí que lo veo A partir del año que viene O de este año mismo Podemos ver este juego en Switch Claro que sí ¿Por qué no? Yo ya lo tengo aquí Y ya no me lo voy a comprar Pero... Me gustaría Me gustaría que la gente que... O sea, este juego Está muy chulo, tío Me gusta, me gusta mucho A mí los plataformas Esa vez que a mí me chiflan Vamos a intentarlo A ver Mía, revuelta a caer Tengo el Fortnite ahí Pero como si no lo tuviera Porque no... No sé No me gusta Hay gente muy pro ya Para meterme yo ya a jugar Ay, Dios mío Me voy a pasar este nivel ya Porque quiero traer el siguiente Llevamos 10 minutillos Da igual Y así vemos ya el segundo mundo Por lo menos ya traemos algo más Pero está guay, tío Está... No sé Cuando vi la oferta Cuando supe realmente Que iba a comprarme la Play 4 Dije... Antes de abrir... O sea, me voy a comprar el Crash O sea, lo primero Se lo envolví a mi hermana Antes de abrir la Play Se lo envolví en el regalo Y se lo doy a mi hermana Le dije, toma esto Esto es un juego de Play 4 Digo, ya ¿Qué se le va a hacer? Y luego al rato ya abrimos la otra Muy guay Es que eso me lo hizo ella Cuando me regaló la Wii Me regaló un juego de Wii No me acuerdo qué juego de Wii era ¿Cuál sería el...? No me acuerdo cuál era ¿El de Guitar Hero? No, no me acuerdo Porque también encima Luego también me regaló Tengo la guitarra del Guitar Hero O sea, me regaló primero Un juego de la consola Y luego... Y luego la consola Como diciendo Pero si yo no tengo esta consola Y luego... Sí, sí, la tengo Está ahí envuelta Qué guay, tío Pues nada Vamos a pasarnos este mundillo Y ya, bueno Pues ya puse un gameplay Así en 10 minutillos Un cuartito de hora Ahí Pues así como no puedo seguir O sea, he estado farmeando En Banjo Kazui Pero digo, bueno Antes... Me apetece subir un poco de esto No sé Para tener un poco más de variedad ¿No? En... En el canal Que no sea solo... Así que no sé Es que claro Luego me pongo a pensar Digo Es que quiero jugar a muchos juegos Pero también quiero subirlos A YouTube Y todo no puede ser Porque juegos que... Dices, hombre Pues... Está guay Pero... O sea, por ejemplo Kingdom Hearts Era un juego que yo tenía pensado O sea, Kingdom Hearts 2 Tenía pensado subir Pero luego Al ser juegos que me gustan tanto Porque es el problema que tengo yo Cuando son juegos que me gustan mucho Eh... Digo, es que no sé si subirlo Porque es que al final Subir un juego no... O sea, yo no lo disfruto tanto Tiene que ser un juego Que ya me haya pasado O que... No sé Porque por ejemplo Benjo Kazui no... O sea, no me lo he pasado Pero o sea, lo estoy disfrutando Porque no es un juego que te... Que tenga una historia profunda Ni que tenga... Pues... Esos juegos de... Que tenga una historia Que tengas que pensarla Que tengas que... Que involucrarte tanto en... En ella Me gusta jugarla... Solo Bueno, solo Que se puede hacer igual, eh Pasa que... Por ejemplo, yo ahora podría subir De las tofas O algún Uncharted Porque ya me los... Como ya me los he pasado Me da igual Pero bueno, ya... Ya veremos Así que nada Creo que ya va a terminar Por aquí El nivel Ahí está Ahí Y ahora está Estos niveles Consigues estas Porque esto es fácil O sea, los tienes linealmente Pero luego hay otros que... Madre mía Aquí tienes que romper 5 cajas Para que te den... Alguna vida Y... La dificultad del juego Es eso Saber en qué momento saltar Y ya está Y en cuanto... Pero en cuanto tienes ya El truco cogido En cuanto tienes el truco Cogido esto Va volando Hay gente muy pro Hay gente que se hace Speedrunners de esto Vamos a... A contrareloj Pero que podéis flipar Otra vida Pues eso es... Es un... Es... Plataformas de... De antiguamente Ahora, tío Y a saber... A saber qué chaval Se pasa en este juego El chaval... El chaval que no haya jugado nunca A Crash Bandicoot Y esté jugando a esto Yo creo que va a decir ¿Qué mierda es esto? Que no me lo puedo pasar Como la tolerancia De las frustraciones Es la que es Así que nada, gente Pues aquí Pues me apetecía subir un poco de esto Ha hecho un vídeo así Chiquitito Probando este juego Como probando no Ya me lo he pasado Pero bueno, no sé Me apetecía rememorar un poco esto Y digo Voy a grabar un poquito más Así que nada, gente Pues lo dicho Corto, breve y sencillo Nos vemos Espero que os haya gustado este... Este juegazo Es que es un juegazo Es un juegazo Nos vemos Chao